¿Saben? Estaba preguntándole otra vez sobre unos animes que estaba viendo, de temática samurai Me preguntaban qué periodo pasaba, porque aunque uno googlee, ve solamente un número Pero no tengo contexto, entonces yo dije, bueno, ¿por qué no hacer un vídeo al respecto? Los samuráis existen desde el siglo X, por lo que empezaremos en el periodo Heian Heian significa paz y tranquilidad y se extiende desde el 794 hasta 1185 La capital quedaba en Heian Kyo, que se conoce hoy día como Kioto Y en este periodo comenzó el confusionismo y el auge de la clase samurai En el año 927 el reino Inglaterra unifica los reinos anglosajones Y se conocieron así desde ese periodo En el año 973 tenemos nuestro primer anime, Otogizushi El cual significa Cuento de los compañeros En este se relatan las historias de Raiko Minamoto y sus cuatro compañeros Desde aquí salen varias leyendas que conocemos como el de Kintaro, que es este niño súper fuerte Con un babero y un símbolo chino de oro en su pecho La leyenda de Shuten Dojo, que es uno de los tres onis más temidos del folklore japonés El de Seimei, que es una especie de merlín japonés Como dato, Hawa Sakura de Shaman King se basa en este Seimei En este caso el anime se basa en la historia de Hikaru Minamoto, que es la hermana de Raiko Siguiendo la línea de tiempo, en el año 1002 los vikingos llegan a América A manos de Leif Erikson Háganse un favor y vean Vinland Saga En el año 1094 el Sith conquista Valencia de los Almorávides Para aquellos que tuvieron que leer el mío Sith campeador Y así tenemos nuestro segundo anime, que es una película llamada Ususumi Sakura Garo Que se ubica en el periodo Heian en general Este anime es un tokusatsu al estilo de los Power Rangers Un personaje que se transforma en un superhéroe con traje de lobo dorado En este se repiten personajes de nuestro antiguo anime, que serían Reiko, Seimei y Kintoki Terminando el periodo Heian, pasamos al periodo Kamakura Que va desde el 1185 al 1333 La capital se mueve a Kamakura, de ahí su nombre Y se establece el primer Shogunato, que es un gobierno militar Es así que tenemos nuestro anime llamado Kurosuka, que está basado en una novela El cual relata las aventuras de Yoshitsune Miyamoto Sí, Miyamoto como en el anime anterior, ya que pertenece al mismo clan Va con su amigo Benkei, que es un servidor, un monje guerrero Y conocen a una mujer muy bella llamada Kuromitsu, que resulta ser una vampira Que transforma a este Yoshitsune Y da un salto al anime desde el periodo Kamakura hacia el futuro Siguiendo con los sucesos históricos, en el 1206 Gengis Khan funda el Imperio Mongol Y por qué esto es relevante, es porque nuestro siguiente anime trata de eso Angol Mois, Record of the Mongol Invasion, en 1274 Este fue el primer intento que tuvieron los Mongoles de invadir Japón Entrando por Tsushima Y si les parece conocido, es porque hay un juego llamado Ghost of Tsushima Que trata justamente esta batalla y este periodo histórico Terminando el periodo Kamakura, comenzamos el periodo Muromachi En este periodo existen dos capitales, que son Kioto y Yoshino Esto debido a un fallido intento de restauración de la restauración Kenmu Se libera por un momento del antiguo Shogunato, pero pasa a un nuevo Shogunato, Hikaga Tagaduchi Dentro de este periodo, habrá un periodo conocido como el Sengoku O la era Sengoku, que son los estados de guerra Este va desde el 1467 al 1568 Entre el 1347 y 1353, la peste negra llega a su punto máximo En 1368, China logra expulsar a los Mongoles y establece la dinistía Ming En 1429, Juana de Arco termina su sitio de Orleans Y en 1438, Pachacuti funda el Imperio Inca Comenzando el periodo Sengoku en 1470, tenemos a Dororo En este Hiakikamaru, viaja con Dororo Buscando sobrevivir ataques de demonios hacia su persona y recuperar su cuerpo En 1492, se realiza el primer viaje de Cristóbal Colón hacia América En 1543, pasa algo muy interesante, que es que Portugal visita por primera vez a Japón En este momento, se introduce el Arkeus Que es un arma que tendrá mucha relevancia para la historia japonesa Durante el periodo Sengoku encontramos dos animes Que sería primeramente una película llamada Sword of the Stranger Que relata la historia de Kotaro, que es un niño que está arrancando desde China Y un samurái sin nombre, que lo defenderá de los ataques de los chinos que vienen de la dinastía Ming El Sengoku Basara, que se ubica al final del Sengoku Este se basa en un juego de Capcom, del mismo nombre Que relata principalmente las aventuras de Date Masamune, del clan Date Y Yukimura Sanada, del clan Takeda Encontramos también la princesa Mononoke, o Mononoke Hime Entre el 1543 y 1573 Estos años se puede calcular un poco por las armas que tienen Ya que muestran un Arkeus en una parte Y se menciona aquí un arma nueva Por lo tanto, tuvo que haber llegado allá a Portugal, a Japón En este se relata la historia de Achitaka y San Además de Lady Ebochi, que es quien ocupa estas armas En 1571, el jesuita Gaspar Vilela, portugués Trae consigo el cristianismo a Japón Terminando el periodo Muromachi, y consigo también la era Sengoku Pasamos al nuevo periodo llamado Asuchi Momoyama Estos nombres se desprenden de los castillos que tenían Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi Afro Samurai Estos ovas o películas basados en el esclavo Yusuke o Yasue, como era su nombre En 1581, este personaje histórico conoce a Nobunaga Traído como esclavo desde Mozambique por los jesuitas portugueses Oda Nobunaga lo ve, le enseña el buchido y lo hace un samurái de su propio clan Entre 1592 y 1598, Corea rechaza la invasión japonesa con ayuda de China En el periodo Joseon Desde el 1603 hasta el 1868, se establece el periodo Edo En este periodo, Kyoto sigue siendo la capital Sin embargo, Edo, donde tiene el castillo justamente Tokugawa Pasa a ser la capital de facto Chigurui, en 1629 Que toma dos personajes basados en una película de culto Llamada Satoichi vs el espadachín de un brazo Toma la pelea entre Seigen y Genosuke Las escenas de acción son pocas pero muy buenas En 1692 comienzan los juicios por brujería en Salem En 1769 se da inicio a la revolución industrial En 1776 se logra la independencia de Estados Unidos Y en 1782 tenemos nuestro siguiente anime llamado Espada del Inmortal El cual relata las aventuras de Rin y su guardaespalda llamado Manji En 1783 ocurre el siguiente anime llamado Nihei Basado en la novela del mismo nombre En donde Heiso Hasagawa Es un policía que se dedica a detectar crímenes de robo En el año 1789 comienza la revolución francesa En el año 1803 comienzan las guerras napoleónicas Desde 1810 hasta 1821 Comienzan las numerosas independencias de varias colonias americanas Continuamos con un favorito personal que es Samurai Champloo Que está entre 1846 y 1853 Esto debido a que en algunos capítulos se menciona en algunos periodos históricos Aunque no es preciso en cuanto a su fecha Sin embargo llama mucho la atención un partido que tienen de béisbol con unos americanos Aquí están las aventuras de Mugen, Jin y Fugu Donde mezclan el Samurai con la cultura Hip Hop Y es en 1853 cuando el Comodoro Perry de Estados Unidos llega a las costas niponas Y fuerza la apertura de Japón al mundo En 1863 tenemos a Katsugeki Touken Rambo La cual relata aventuras de Kanesada y Yoshiyuki Que son protectores del tiempo entre otros de su mismo grupo Los cuales pelean contra demonios en ese tiempo Pasando desapercibidos respecto al público en general En el periodo de Edo tenemos en general tres series y una película La primera en la casa de las cinco hojas Con Masano Suke, un Ronin y Yai Chi El cual se mete en negocios oscuros por falta de trabajo Memoria de la cazadora, Fuse, esta es una película que trata de Chino, un Fuse, un hombre mitad bestia y Hamagi, una cazadora Kata Nagatari, una historia que trata de Chichika y Togame, una estratega y este experto en artes marciales que rompe y consigue 12 espadas y Mushibugyo, que trata de Tsukichima, el cual se une a un grupo para combatir a insectos gigantes y es en 1868 donde termina el periodo Edo y efectivamente a raíz de la apertura de Japón al mundo el Chogun pierde poder político y se crean dos facciones una que es pro-Chogunato, conocida como Shinsengumi que está compuesta por samuráis pero también campesinos y pescadores a favor del Chogun y alrededor de este año que tenemos nuestro primer anime llamado Hakuoki Shinsengumi Kitán el cual relata las historias de Chizuru que se ve involucrada en una investigación de saber dónde está su padre y se involucra con el Chinsengumi, donde tenemos a Hikikata, Akondo, Yamanami Nagakura que es el capitán de la segunda división Okita de la primera, Harada de la décima, Saito de la tercera y a todo alrededor de este mismo año tenemos el anime llamado Pacemaker Kurogame donde Ichimura es un joven que entra al Chinsengumi y tenemos a todos los personajes antes mencionados alrededor de este mismo periodo tenemos a Bakumatsu que es otro anime que es adaptación de juego y relata las historias de Chinsaku y Kogoro que encuentran una pieza que permite reescribir el tiempo desde este periodo en adelante se conoce como el periodo Meiji o la revolución Meiji que va de 1868 hasta 1912 en este periodo la capital sigue siendo Edo pero cambia el nombre de Edo a Tokio como lo conocemos hoy en día es aquí que tenemos un anime también de mis favoritos llamado Samurai X o Rurouni Kenshin que cuenta las aventuras de Kenshin Himura que en su momento peleó por el Ichin Chishi que era la fuerza de Samurai que llegaba a favor del emperador contra el Chogun Kaoru, Sanosuke y Yahiko Sanosuke pertenecía de hecho al Sekihoutai que también ayuda al Ichin Chishi en este anime también se puede ver a Saito que es uno de los capitanes de la tercera división del Shinsengumi en 1879 Edison patenta la lámpara incandescente en 1907 al final de la era Meiji se encuentra otro favorito llamado Golden Kamui que es posguerra japonesa rusa en donde Sugimoto y Asirpa están en búsqueda de un oro perdido del pueblo Ainu Asirpa justamente es una Ainu que vive en Hokkaido aunque este anime no trata netamente de los samuráis hay un personaje que es un samurái importante llamado Hichikata que se suponía llevaba muerto varios años pero es nuestro conocido capitán de los Shinsengumi en 1910 comienza la ocupación japonesa en Corea y en 1912 donde termina el periodo Meiji comienza el periodo conocido como Taisho esto ya es extender un poco el concepto de los samuráis pero lo incluyo por un anime muy conocido también un favorito Demon Slayer que pasa en 1912 hasta 1915 en este se relatan las aventuras de Tanjiro, Nezuko, Inosuke y Zenitsu que en un principio uno podría pensar que están en un periodo más antiguo como el Edo hasta un capítulo donde llegan a una ciudad y conocen al antagonista de la historia pero en una ciudad bastante más avanzada, moderna y occidentalizada en 1914 comienza la primera guerra mundial y es así que llegamos al final del vídeo desde luego que dejé mucho anime afuera porque o no toman la temática samurái o son de periodo pero son en mundos paralelos mencionar algunos Jintama, Samurai 7, Samurai Girls, One Piece, Drifters, Kabaneri, Mushishi, Mononoke Genji Monogatari, Basilix, Inuyatcha, Ninja Scrolls, entre otros pero de todas formas tenemos un periodo bastante extenso del periodo samurái que son casi mil años si hay algún anime que no mencioné y creen que debería estado en la lista déjenlo en los comentarios espero que les haya gustado el vídeo y el contexto histórico que al menos a mí me sirvió mucho si les gustó déjenle un like y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!